Dos mujeres en mi vida Compadre mío me tiene en el río revuelto A una no puedo dejarla Le guardo mucho respeto La otra es un vendaval De carizas y de besos Y esa forma de quererme Que me deja sin aliento Dos mujeres en mi vida A una le guardo La otra de caricias Y esa forma de quererme Que me deja sin aliento Las dos tienen el suave ejemplar Con cortamiento Por belleza no hay apuro Las dos son un monumento Cuando quieren parrandear Van conmigo por supuesto Y lo mejor de las dos Parque y sinetana Cien por ciento Mis hijos y mi mujer Todo el tiempo están contentos Dicen que yo soy el padre mejor De todos los tiempos Pero al verme con la otra Si supieran lo que siento No quiero dejar de amarla Ni por un solo momento